¡Ay, qué mortificación con esto que ha circulado todo el fin de semana ha circulado! ¿Tú te acuerdas que a la Choco la trajeron otra vez en Ventaneando el jueves y el viernes, ¿no? Guapísima, preciosa, con su cabello rubio, muy bonita, la verdad, la Choco. Además, como es tan buena onda la Choco, pues es una cara muy agradable, la verdad, muy agradable para la televisión. Pues resulta que anda el rumor por todos lados, ha andado circulando, que los compañeritos de Pupitre, es decir, Bisoño, Linet, Mónica, no la vieron con buenos ojos. Poco, Pedrito sí. Que Pedrito, pues tú sabes que Pedrito no tiene problema con nadie. No tiene problema con nadie. Entonces Pedrito Encantador, Pedrito Eneducado, es un hombre muy seguro, sabe lo que es. Lo disimulan muy bien, porque en la pantalla se veía que la adoraban, como que estaban entre compas. Que fuera de la pantalla, le hicieron cara de fuchi, regrésate a España. Pues que es que es este, ¿cómo se dice? Es una amenaza. Dicen que, dicen que hasta Mónica Castañeda andaba sacando de la tanda para mandarle en avión de regreso. Ok. No se crean, eso lo inventé, eso lo inventé. Pero, pero suena padre, ¿no? Imagínate qué pasa. Bueno, total de que le hicieron el feo, le hicieron el fuchi a la choco. Miren, ocurre algo, la verdad es que los programas de televisión, el ego de los conductores y de los compañeros, sí es fuerte son. O sea, yo les voy a contar, es que ya pasó el tiempo y ya les puedo contar cosas del programa que hacía yo para Televisa. No crean, en algún momento, pues con toda la pena del mundo, este, en algún momento a mí me dieron mucha participación. De hecho, fui de los pocos que estuvo todo el programa del Cielo y el Infierno. Todos los programas, más de 20, ahí estuve yo. Y eso provocó un poco de rispidez con algún compañero. Luego, si me agarran muy de buenas, les voy a contar quién. Pero hubo rispidez. Y entonces, y miren, no estábamos en el mismo foro. Cada uno grababa en su casa. Ahora imagínense ustedes estar en el mismo foro. Yo pienso que al llegar la choco, Mónica y yo creo que Mónica principalmente ha de haber sentido pasos en la azotea. Y ha de haber dicho, ah, caray. Porque hay una cosa, en este momento en Ventaneando tienen el mal del mariachi. Ustedes dirán, Alexito, ¿cuál es el mal del mariachi? El mal del mariachi es que son muchos. Miren, porque ya son Pati Chapoy, Bisoño, Pedro Sola, Mónica, Linet, Chayito Murrieta, Ricardo Manjarrés y la choco. Son ocho, ocho conductores. Ventaneando nunca había tenido ocho conductores. A lo máximo creo que habían llegado a cinco. Ahora son ocho. Entonces tienen el mal del mariachi. Si alguien decidiera, entiéndase, Patricia Chapoy Acevedo, decidiera regresar a la choco, uno de ellos tendría que salir. Entonces esto sería como tipo Big Brother. ¿Se acuerdan en Big Brother que era, pasa el confesionario? Y entonces les dirían, dale cinco puntos a quien quieras expulsar. Y se pondría pesado el asunto. Y creo que la primera expulsada sería Mónica Castañeda. No sé ustedes qué opinen. Por eso creo que le hicieron sus jetitas. ¿Por qué la primera? ¿Y Linet? Yo creo que Linet cae bien. Esa es la gran diferencia. Y Mónica como que se toma las cosas un poco más en serio y ventaneándonos para tomárselo tan en serio. Pero acuérdate que Mónica entró antes, o sea, amarró la silla antes que Linet. Sí, Mónica de alguna manera antes que Linet, porque entró como en lugar de Atala. Pero fíjate, igual y esto es como un Big Brother. No nos extrañe que se dé sus puñaladas. Ahora, otra cosa. Hay otro rumor por todas las redes sociales de que le van a quitar aventaneando sus conductores principales, incluyendo Pati Chapoy. Es decir, que a los 25 años que se cumplen en enero, el 22 de enero del 2021, se cumplen 25 años. Cuello al programa. No, que podría ser el mismo programa con cambio de conductores. No, que podría ser el mismo programa con cambio de conductores.